Voy a mostrar una foto, vamos a poner en la pantalla cuando aparezca ahí. Esta foto, ¿qué es? Esa foto es de la final, el único equipo que no tenía, no es la camisa tradicional, ni mucho menos. Ahora le cuento una historia particular de esa final. Esa camisa ahí donde la tenía, esa fue la final de 2004. Ok. Tenía un olor a mico viejo. ¿Cómo así? ¿Pero la camisa o ustedes? No, no, no. La camisa, porque el día anterior, entrenando en el cincuentenario y el centenario, esa era la camisa de entreno de nosotros. Ok. O sea, si tú ves, amarilla, no tenía, o sea, no había una relación de colores. Entonces, nosotros entrenamos el día anterior y cuando se presenta lo del partido, estamos en el Camerino de Medellín. En el Camerino de Medellín vienen los árbitros. Toda la vida se jugó o blanco o junior y rayas verdiblanco nacional. Sí. Esta vez no, esta vez no servía ni el rayiblanco, ni el roiblanco, ni el blanco liso. O sea, estos manes poniéndonos cebos porque, o peros por, querían ganar de alguna manera, extrafutbolística, como lo quieras llamar. Entonces, el árbitro, mierda, que no podíamos utilizar la camisa, ni la roiblanca, ni la blanca. El árbitro, entonces, o los asistentes, mejor dicho. Entonces, se formó una confusión ahí. Entonces, Calentano, el utilero del Medellín que estaba ahí, mira la rivalidad. Yo les presto las camisas rojas, rojas, de Medellín. Si ganan, le dan la vuelta y hay mucho, con mucho más sabor. Pero tenían una marca diferente a la de nosotros. No, no se podía. Y entonces, también había una camiseta blanca lisa, que decían Junior Campeón. Y el sur decía, eh, ponernos que demos campeón, ¿sabes cómo nos vas a recibir en baranguilla? Claro, porque tocaba salir con Junior Campeón la camiseta. Sería la que pondría si ganaban el título. O sea, seguido el título. Sí. Y entonces, no había más. Es más, muchos habían regalado esas camisetas. Entonces, el utilero la tenía, el utilero se llama Leider Free, el mejor utilero del mundo. Las había recogido para la bala y después venderla, quizás. Y las tenía ahí en un saco. Le tocó sacarla. Imagínate tú, del día anterior, esa camiseta. Sí. Una hediondera. No, y mezclada entre todos los cuerpos. De todos. De todos los cuerpos. Y claro, y como cada quien tiene un pH diferente o un humor diferente. Yo me imagino la camiseta ahí de sala. O de rasero. ¿Te imaginas para los coleccionistas hoy en día tener una camiseta? Sí, sí, sí. La consiguen. No sé en dónde la consiguen, yo la tengo, pero... ¿Tú guardaste la tuya? Sí, sí, yo tengo la mía. Pero te digo que fue una final, la final más recordada del fútbol colombiano. Claro. 19 goles hubo. A la otra vez me decían, pero ¿cómo así que 19 goles? Claro, porque hubo 5 en campo y 9 en penaltis. Nada más falló uno, que fue Juan Carlos Ramírez. Gracias. 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 Gracias.